Mucha identidad propia y es un placer para mí poder estar con él esta noche aquí. Así que te agradezco tiempo y también he sido siempre admirador de tu talento. ¿Vamos a hacer algunos temitas de conjunto libre o no? Bueno, bueno, vamos a ver tiempo a lo dar otra vez. Gracias, LaFu. LaFu también yo soy admirador tuyo. Bueno, como había anteriormente, yo siempre he estado pendiente a todo lo nuevo. Y ya para los años 73, 74, yo empecé con un conjunto libre, pues. Yo escuchaba para allá, como iba el día de LaFu y siempre me gustó el estilo de LaFu. Bueno, este es un tema que yo grababa para los años 74. Con el conjunto libre. Yo tenía 24 años para ese tiempo. Título del tema, no critiques. Sabes que la crítica es social, pero a veces como que, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a recordar los tiempos aquellos de... Señor Mario Kendo, que va a descansar. También para Andy González. ¿Qué dice así? Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Música Música No me dije, compañero, sin mirarte tu primero Música No me dije, compañero, sin mirarte tu primero Música No me dije, compañero, sin mirarte tu primero No me dije, compañero, sin mirarte tu primero Disfruta del mejor portal salsero de la red www.saborentarima.com No me dije, compañero, sin mirarte tu primero Música No me dije, compañero, sin mirarte tu primero 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 Oye, tu tiempo pasó hace tiempo No me dije, compañero, sin mirarte tu primero 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 Oye, con ustedes En la melodía El hombre que le mete mano Oye, le da a la negra Y a la blanca Y no pasa nada ¿Eh? No me meto en pensión ni nada No hay de 54 ahí No hay de 55 ahí Lo CUbe No hay de 54 ahí Oye, Sandra Oye, Sandra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.